muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janetán y vamos a jugar a super mario 64 y en el tercero anterior ya hemos pasado ya todo ya el último mundo y si nos hemos pasado todos desde el campo de batalla bomba la fortaleza de wamp holly roger bay cool cool mountain la casa del gran bú la cueva de la venta brumoso la tierra de la lava letal la tierra de la arena cambiante dire dire dox la tierra del hombre de nieve mundo mundo de húmedo y seco montaña muy muy alta pequeña y gigante isla reloj tic toc y el paseo arco iris todo me los he pasado lo cual va siendo hora de enfrentarnos al rey cupa pero antes vamos a ir a esa ventanilla si no fallo claro y si acerté y ahí está brillando y ahí vamos tenemos un anun un nivel bonus que es mario ala sobre el arco iris vamos a ver arco iris por todos lados vamos a ir para pillar esta caja y según el botón de pausa la isla está al otro lado así que vamos a ir bueno vamos a poner pausa un ratico creo que me equivoqué debía haber mirado si eso es lo que pasa cuando cae desde esta nivel y bonus resulta que no te mata de una sino que te saca del castillo vamos a pillar de esa moneda y vamos un momento vamos a lanzar sé que no me dará puntos por eso me descontrolo bastante con el vuelo así que no puedo que me lío ahora sí apunté bien no es como si estuvieramos en la nieve o en la arena vamos a y vamos a eso llamo yo a aterrizaje y vamos a hablar con el compañero Bobomba para así apuntar para así usar el cañón Bobomba y salir volando y claro que sí quizás sea este un capítulo exclusivo de super un capítulo exclusivo para este esa etapa vamos a fijar objetivo y estamos cerca y pues por poco y caigo al vacío llevamos cuatro monedas y llevamos cuatro monedas y llevamos cuatro monedas creo que debía haber hecho otro salto y como se estaban celebrando los 35 como que se decidió hacer un mario directo con algunas cosas como por ejemplo los de el super mario all stars 3d el cual es como un recopilatorio de los marios en 3d el super mario 64 el galaxy y el sunshine y no veo nada uy se se estuvo cerca menos mal que que he caído sobre nube o si no no tocaría que volver a repetir y mejor voy a presionar f5 para no tener que volver a repetir porque es maluco que tienes que repetirlo una y otra vez pero vamos a ver hasta dónde vamos a ver dónde además hay aquí hay otra estrella otra moneda a veces sí que pierdo como que se está perdiendo el control del vuelo esos niveles de vuelo como que no es bastante difícil de manejar ¿no creen? y me estrellé un aquí está llegamos y no se una aterrizada y perfecto pero vale y no solamente sirvió como una especie como que pensé que he visto algunas publicaciones en twitter y todo eso y Y pensé que no eran nada más que filtraciones, pero resulta que sí era verdad lo del Super Mario All Star, entre T, sí. Y sí, resulta que sí era cierto. Vamos a mirar, vamos a buscar... ¡Aquí está! Alza nube oscura también tiene una moneda, así que vamos allá. A veces cae... ¡Momento! Esa... Aquí había una moneda y no me había dado cuenta. Bueno, estos... No veo nada. Ah, y ni se puede alejar la cámara en pleno vuelo. ¡A la nube oscura! Aunque no era... no era como punte, pero vale. Vamos a pillar otra caja para así tener el poder de las alas. Y sí, no alcanzo la moneda todavía, pero... Aquí sí puedo ir a alcanzarla. Y bueno, no he caído al cañón, pero vale. Vamos a apuntar más arriba. Casi toco esa moneda. Me estoy dando vueltas y vueltas. Y no he pillado la moneda. Ahí... ¡Clapillé! A ver si no caigo... ¡Ups! Me caí en una esquina. A ver si llego. No llegué, pero... Voy a intentarlo. Y... Aquí viene... Cinco monedas. Ahí no... Ya no alcanzo. Tengo que ir a donde está el bloque amarillo. El bloque rojo. Y... Bueno, es lo que hay... Es lo que tienen emuladores que... Que... Que el manejo... Que no hay precisión en cuanto se trate de joysticks. ¡Ups! Y me resbalé. De nuevo. Voy a pillar esa moneda. ¡Listo! Por aquí está más claro que el agua que no puedo pillarlo. Pero... ¡Ups! Simple. Vamos a ver... Vamos a ver... A ver... ¡Aquí! ¡Ah! ¡Fallé! El manejo del vuelo no lo llevo muy bien. Y no lo... No lo llevo bien y se nota andando en círculos. Y vamos a aterrizar para así conseguir la... Para así recibir otro bloque. ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! ¡Aquí viene! ¡Sexta moneda! ¡Nos faltan dos! Aunque hay una... Aunque hay una cierta estrella que... Hay una cierta moneda que... Vamos a pillar otro bloque. Y... Por lo menos no me hice daño, pero... Necesito... Vamos a apuntar... ¡Más arriba! ¡Ah! ¡Una vida! ¡Perfecto! ¡Más arriba! ¡Ah! ¡Una vida! ¡Perfecto! Que... Podría ser el peor de los casos... Vamos apuntando hacia allá... Hacia arriba... Y a ver si... Y a ver si... ¡Ah! ¡Claro! Aquí no... Aquí... Me choco... Hay un nubes que no son tan sólidas... Que son tan sólidas... Que no se puede atravesar... Bueno... Cuál es lo son plataformas... A ver... Si... Llego... Si... Cancel... Hay... En esta plataforma... Si puedo... Voy a... Lanzarme... Y... Si... Ah... Pense que... Si que le dudo ese nivel... Veamos a ver cómo mirar... Vamos a ver cómo mirar... Un segundo... Vamos a ver cómo mirar... volar y aquí viene al cañón no me acuerdo cuántas monedas de estrella tengo a ver dónde está aquí aquí está y me pasé y por pura casualidad hay dos monedas por pura casualidad y tenemos al fin la estrella pero vamos a pillar el bloque por si acaso como no hay sombras es muy difícil saber dónde en dónde saltar eso estuvo cerca tengo que poner más cuidado a la hora de saltar porque antigo a la hora de aterrizar porque podría haber caído no puedo no veo nada dónde está donde sale estrella y al fin llegué y conseguimos la estrella al fin y una de las estrellas secretas la última por cierto y en el próximo capítulo vamos a enfrentarnos al rey koopa si les gustó no duden darle un like con el poder de las super estrellas suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y porque no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego y